Bueno, una fogata medio de la lluvia, no sé cómo está encendida, un milagro, Jesús Jesús está detrás de este árbol, weón Jesús Definitivamente, detrás del árbol está Jesús, weón Hola, qué tal gente, soy TheFenixSniper, esto es un nuevo video para el canal, esta vez de Viaje psico-inestable Viaje psico-inestable Bip, bip Este carrito también necesita arreglo, weón La radio no funciona, seguramente sea por la lluvia Pero también puede ser porque el carro es una caca, quién sabe Vamos a ir cantando mientras conducimos, weón Mandé mi Cadillac Al mecánico hace día Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Espera, que le Esto es mi primer viaje, digamos Antes siempre volaba en avión Pero llegar ahí rápido y seguro Excelente, vamos a ir cantando Así que no me preocupes que yo voy a manejar bien Por lo tanto, digo así Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito el carro, tanto lo llevé a revisar Bibi, quiero reparar mi Cadillac Bibi, ru, 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 ru A ver, a mí no me gusta ser negativo, weón Pero me acabo de quedar atrapado Ya el carro no se mueve, weón What the fuck Ok, ok, no Si definitivamente esto necesita arreglo, para Esto necesita arreglo, definitivamente Weón, ya buggeé el juego No nos podemos bajar No nos podemos bajar Vaya Buggeadísimo, weón Al juego no le gustó como estaba cantando Ok, gente, van a tener que perdonarme Lo grabé Grabé el juego completo Y resulta que se me buggeó el micrófono Y no se estaba escuchando Dios mío, man Soy un completo desastre, weón De verdad Quiero que ahora sí Para calmarme Me voy a tener que poner a cantar No, no quiero cantar Ahora estoy muy atrasado, weón No, no ¿Cómo me ocurre a mí, weón? De verdad Bueno, ya qué Quiero reparar mi Cadillac A ver, ánimos, ánimos Vamos a meterle Vamos a meter, weón Oh no, un rayo Oh no Oh shit Y en vez de hablar del rayo que cayó Tremendo rayo, weón Se pone a hablar de que le falta gasolina Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Cómo necesito tanto el carro Lo llevé a revisar Vi, vi Quiero reparar mi Cadillac Vi, 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 vi En estas circunstancias El patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro Que en el fondo apareció Y cuando el Cadillac Reparaban yo Usaba aquel perol Vi, vi Esa cafetera era un perol Vi, 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 vi Ya, ya, para Weón, es que de verdad Estoy Estoy enojado Tengo la cara ahora mismo Como tienen la cara al carro, weón Estoy enojado ¿Cómo es que grabo toda esta vaina, weón? Y pues Oh no, no se escucha Qué lástima Oh no Vea El electricista Que puso esa lámpara Tiene que acacharse Y la mermelescora Señora, por favor Contrate un electricista Y arregle la lucecita esa Por favor Sí, bueno Eh, le vengo a comprar algo ¿Sí? Vengo a comprar Vengo a sacar gasolina Eh, hola Necesito llenar la gasolina 10.000 puntos suspensivos Eh, hola ¿Me está escuchando? 80.000 puntos suspensivos Me está bromeando Te estoy hablando a ti 15.784 puntos suspensivos Ella no parece estar escuchándome No Vea Métase los puntos suspensivos Por el... No, mentira Tampoco ¿Qué robamos de aquí? Nada Oh, cuidado Aquí se puede sacar algo No, no se puede sacar nada Un ganso Guau Como si yo no me esperara Ningún ganso Ya que jugué este juego Maldita sea Guau Ganso Ganso Sé que no tienes nada que ver Con todo esto Pero vas a pagar ganso Ok Vamos a hablar con el ganso Hola ganso ¿Qué carajo? ¿Qué hace un ganso aquí? No lo toques Ahora sí abrís el pico, ¿no? Ahora sí abrís el hocico No, perro En el juego anterior había un perrito Había un pellito Ahí el pellito El pellito Y ahora en este juego Hay un ganso ¿Sí me entienden? Un gancito Ustedes están viendo lo mismo Que yo estoy viendo, ¿no? La señora Completamente ignorándonos Hasta que nos vio el ganso Apenas nos ve el ganso Ahí sí Señor, buena tarde Señor, buena tarde Buen noche, buenos días ¿Qué puedo hacer por usted Y por su ganso, eh? ¿Qué puedo hacer por usted Y por su ganso? ¿Qué está haciendo el ganso aquí? Vive aquí ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¿Está viendo? Vio el ganso Y ya le dio hasta casa Ok Ok No, no alcanza a leer Perdóname Preguntamos que ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿Por qué no lo escuchaba? Ya dice que estaba copada Y le preguntamos que ¿Qué estaba haciendo? Que simplemente está ahí parada Y me dice ¿Usted le importa? ¿Qué es lo que quiere? Simplemente quiero pagar La gasolina Bueno, pague ¿Cuánto mucho debo? 41 dólares Tome Sí Ahí está ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¿Está viendo tremenda relación, güey? Yo le digo Tome Y ya dice Sí Tremendo Tremendo Suscríbanse al canal Y ustedes también van a tener gansos, güey De verdad, pana Todo el que se suscribe al canal Obtiene un mejor ganso, güey Ustedes vieron muy bien el ejemplo Le estaba hablando No me decía nada Hasta que vio El ganso El ganso, güey El ganso es la clave ¿Me entiende? Vámonos ¿Qué carajos fue eso? Espero no llegar A esta estación de gasolina Otra vez Sí En mi vida Vuelvo a frenar ahí Con esa señora Año harta loca Año harta loca, güey Pues por ahora está siendo Raro y gracioso Pero no hago miedo O sea, ahora mismo solamente Está así como muy Es extraño Durante todo el viaje No me he encontrado Con un solo carro No me gusta nada de esto A mí sí me gusta Porque podemos ir derrapando, loco Fijón Fijón Eh, vos querés que no, güey Entendé Tremendo susto, pana Tremendo susto Bueno, de verdad, pana Yo esperaba que llegara el carro Porque ya lo vi Sí Pero no esperaba que llegara tan rápido De verdad Perdónenme Perdónenme, güey Me pegué el susto Me pegué el susto Me lo pegué, güey Mi truco Era ir derrapando Hacia lo loco Para llamar la atención De la policía ¿Me entiendes? Y en caso de que me ocurra algo malo Pues la policía llegara Y me ayudara a salir de la situación ¿Me entiendes? Sencillo, pana Ahora llevamos aquí una vela rara Hay carne en un árbol ¿Por qué? Yo tampoco lo sé Tampoco tengo ni maldita idea De qué carajo sea esta mierda Bueno, una fogata Me dio en la lluvia No sé cómo está encendida Un milagro Jesús Jesús está detrás de este árbol, güey Jesús Definitivamente Detrás del árbol está Jesús Y eso allá Ok, vamos a hablar con Jesús Jesús ¿Cómo has puesto carne en los árboles? ¿Y cómo has prendido una hoguera bajo la lluvia? Dímelo, Jesús ¿Quién eres? Es Jesús Soy un lugareño de estos bosques De este bosque Vivo aquí ¿Qué estás haciendo aquí? Ahora Estoy calentándome Con el fuego Y voy a comer Voy a tener una cena ¿Y con qué vas a cenar? ¿Sabio hombre? Carne ¿No ves lo que está en los árboles? A mi derecha ¿Qué es eso? Eso es carne Por cierto Vas a comer conmigo Hombre sabio Probablemente me rehúse Esto está delicioso No gracias Ok Tal vez comeremos mañana Ok Hasta luego Hombre sabio La gente Entre más chinitos Tiene los ojos Más sabio son El man tiene los ojos tan chinitos Que ha descubierto La sabiduría suprema Cómo crecer carne en los árboles Y cómo hacer hogueras Bajo la lluvia Sí, o sea Lo de la carne En los árboles Me da asco Y palpita La muy desgraciada Qué asco pana Qué asco Qué asco pana Qué asco Qué asco ¿Hacia allá hay algo? No Pared Ok ¿Qué? Mi carro no está dañado ¿Pero cómo? Ni idea Ni idea La droga La droga La droga La droga Montemos nuevamente Al carro Aparecemos de la nada Así en la carretera Nuevamente Ok Muy bien Muy bien Felicitaciones Te has pegado El viaje de tu vida Pero no necesariamente A carro Vas a droga Me siento mal No, yo también Pero por vos Me siento mal por vos Cómo es que está conduciendo En mitad de la carretera Empastillado ¿Cómo es eso posible? Está fumado Está fumado Está loco Está loco Ok, ahora estamos viendo Todo rojo Algunas luces también rojas También estamos viendo Ojos en los bosques Esta vaina cada vez Se vuelve más creepy Más luces rojas Más ojos en los bosques Estamos fumados Estamos fumados No hay otra No hay otra opción Estamos pasando Un mal viaje Así de fácil Estamos mal viajados Y imagino que ahora Me encontramos con un fantasma Aquí en medio de la carretera Ok, para Ok, ahora el efecto Se hace más potente Me voy a chocar De verdad Me voy a terminar chocando Ok, ok No, no, no Debo decirles que esto La anterior vez no lo vi Una Una mantarraya del cielo Los epítulos del cielo ¿Cómo es verdadero? Pana Esa vaina muy creepy Pana ¿Cómo que mantarraya en el cielo? Ok Acaba de amanecer ya Wow Miro hacia adelante Y tengo 10 FPS Miro hacia arriba Y los FPS van bien Miro hacia atrás Los FPS van bien Miro hacia adelante Y toda mi PC sufre What the fuck Oh Dios mío Eh, no lo puedo creer Fue un viaje difícil Qué bueno que todo este horror Ya acabó Sí Sigo conduciendo Todavía estoy conduciendo Todavía estoy conduciendo Simplemente que esta pantalla Está en medio A la madre Me choqué Ok, vaya juego más raro No sé qué tipo de juegos Son los que estoy descargando Simplemente espero que les haya gustado Este video Si es así Dale like Suscríbanse No olviden comentar No olviden dar a la camarita Y ahora sí No hablo más Y ya los dejo Porque grabé este video dos veces Así que necesito ponerme a grabar otras cosas Ahora sí Los dejo Chau chau